Noticias Vallevisión No se sabe, ¿hace sonido? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo fue la llegada del final? ¿Cómo sucedió? ¿No respondió a la reta final? y otro ya se le ponen a atropellar gente quedaron afectados varios vehículos el negro es suyo es tuya la guagua que va afectado por un accidente hay más vehículos que sufrieron afectados por un accidente verdad que chocaron más para adelante no la camioneta mía es aquella guagua pero la guagua la guagua noticias vallevisión